EL ESCRITOR RUSO FIODOR DOSTOYEVSKI DIJO, QUIEN PARA OTRO CABA UNA ZANJA, EN ELLA CAE. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. FUERTE LA CITA. VEAMOS CÓMO SE RELACIONA CON EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS HITIGANTES. TODO LO QUE HE HECHO TODO MI VIDA DE PROTEGER MI MUJER Y CUIDARLA, Y POR ESO SOY CAPA DE CUALQUIER COSA. HE COMETIDO MUCHOS ERRORES EN MI VIDA Y AHORA QUIERO RECUPERAR TODO LO QUE HE PERDIDO. DIFÍCIL SITUACIÓN. RECUPERAR TODO LO QUE NO HA PERDIDO. PEDRO, TÚ ERES EL DEMANDANTE DE ESTE CASO. DIME QUIÉN ES CARLOS, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CONFLICTO. BUENO, ESTE SEÑOR ES EL PAPÁ DE MI ESPOSA Y YO VENGO AQUÍ A DEFENDERME PARA QUE ME LA DEVUELVE PARA TRÁN, QUE ME LA TIENE SECUESTRAR. EN NINGÚN MOMENTO YO LA SECUESTRÉ. AL MOMENTO ME LLEVÓ MI CELULAR Y MI PROPIEDAD, ESO ES MI DEMANDAN. A RECLAMAR MI MUJER, TRAER MIS TELÉFONOS PARA TRÁN Y LA PROPIEDAD QUE ME LLEVARON DE MI CASA. Y ESO ES MI DEMANDAN. ESO ES LO QUE YO QUIERO YO. NADA MÁS QUE ME DEVUELVE A MI MUJER. EN NINGÚN MOMENTO ME LA SECUESTRÉ. POR FAVOR, USTED NO HABLE. TU ESPOSA, ¿QUÉ EDAD TIENE? 22. 22 AÑOS. SÍ. ELLA ES ADULTA. SÍ. PERO SI EL SEÑOR LA SECUESTRÓ Y TÚ HACES ASÍ, AGARRAS EL TELÉFONO Y LLAMAS A LA POLICÍA Y LES DICES QUE TE HAN SECUESTRADO A TU ESPOSA, YO ME IMAGINO QUE AQUÍ HAY UN CASO CRIMINAL QUE ALGUIEN TE VA A AYUDAR A ENCONTRARLA. SÍ, PERO A MÍ NO ME QUIERO LLAMAR LOS GUARDS, YO ME GUSTA ARREGLAR LOS PROBLEMAS MÍAS SIN PROBLEMAS METER NADIE EN LA CÁRCEL Y COMO ES EL PAPA DE ELLA, YO NO ME QUIERO QUEDAR MENAR CON LA FAMILIA, NO QUIERO QUE TODO SE PASE MAL PORQUE ELLA ESTÁ DISCAPACITADA. SÍ. ¿POR QUÉ ESTÁ DISCAPACITADA? BUENO, HACE COMO CINCO AÑOS YO LA CONOCÍ, YO LA CONOCÍ YO EN BORTON CUANDO YO ESTABA EN BORTON Y LA CONOCÍ EN UNA GANGA, NOSOTROS ESTÁVAMOS EN UNA GANGA QUE LLAMAMOS... UN MOMENTITO SEÑOR, UN MOMENTITO SEÑOR. LA GANGA SE LLAMA... Y COMO EN ESA NACÓN UNO NO PUEDE A FUMARLE UN LÍO CON NOSOTROS HOMBRES PARA LAS MUJERES PORQUE LAS MUJERES SE COMPARTEN AHÍ. SO... ELLA ERA MENOR DE EDAD CUANDO TÚ LA CONOCISTE. ERA... ERA SU SUER, YO NO SÉ, YO SABES QUE YO ESTABA AHÍ PERO LA CONOCÍ, DESPUÉS DE LOS TRES AÑOS QUE LOS CONOCÍMOS, ME ENAMORÉ DE ELLA, ME CHULÉ DE ELLA, ME CASÉ CON ELLA Y PARA NO COMPARTIRLA CON TODOS LOS AMIGUITOS MÍOS AHÍ DE LA BANDA, ME LA LLEVÉ PARA FLORIDA. Y ME CASÉ CON ELLA Y... ME IBA A CONTAR DE POR QUÉ ESTABA DISCAPACITADA. BUENO, PORQUE VENÍMOS PARA AQUÍ, PARA MIAMI, PARA VIVIRNOS LA VIDA, QUITARNOS DE ESO. QUITARSE DE LAS GANGAS Y LA PANDILLA. DE LAS GANGAS Y TODAS ESAS BATILLERAS QUE ESTAMOS HACIENDO. AJÁ. PERO CUANDO FUIMOS PARA EL CLUB, TÚ SABES QUE TODAVÍA ESTAMOS EMBLUZCADOS CON LA DROGA, EL ESTACI, EL PARTO... DILLE LA VERDAD A ELLA, PORQUE NO LE HICE LA VERDAD DE LO QUE LE PASÓ A ELLA DE VERDAD. PERO CUANDO SAÍ DEL BANJO YA ELA ESTABA EN EL PISO TIRADA Y DIJO UNA CHAMACA QUE TENÍA UN TRAGO, ALGUIENO ALGO EN EL TRAGO, QUE ELA ESTABA TIRADA EN EL PISO, QUE YA NADA MÁS SE CAYÓ, ESTABA BEBIENDO Y SE CAYÓ A EL MISMITO. NADA MÁS YO VI COMO LE TOQUÉ LOS OJOS, TENÍA LOS OJOS QUE SE FUE DETRÁN A LA CABEZA DE ELLA. OK. YO LLAMÉ A 911 Y ME FUI EN EL FIRE RESCUE CON ELLA PARA EL HOPITAL. Y DESPUÉS CUANDO EL DOCTOR VINO PARA AQUÍ ME HABLÓ CONMIGO ME DIJO A MÍ QUE ALGUIEN LA DROGÓ, QUE LE METÓ ESTABA EN EL MAGIA. POR CULPA DE EL ESTABAÑO. MOLI Y ÉSTABAZI Y QUÉ MÁS? MOLI Y ÉSTABAZI NADA MÁS. ESTÁ LEGALMENTE DISCAPACITADA. BUENO, YO TENGO MI DOCUMENTACIÓN AQUÍ QUE... VEN, ACÉRCAME LA DOCUMENTACIÓN TUYA. QUE ME DIÓ EL DOCTOR. AJÁ. QUE PORQUE LA TENÍA INGRESA PARA UN MED Y ME LLAMARON PARA ALLÁ Y ME DIJERON QUE... AJÁ. DÉJAME MIRARTE TODOS TUS TATUAJES A VER. ESO LO ÚNICO QUE TENGO Y ÉSTE AQUÍ EN EL CUELLO. ESE QUÉ DICE? AMARI. OK. BUENO SOLAMENTE. BUENO. ¿TE ESTÁ VIENDO EN LA CASA DE BASURA QUE ES ESTE HOMBRE? BUENO. OK. CUÉNTAME QUÉ PASÓ EL DÍA DEL SECUESTRO. ¿CÓMO FUE QUE LA SECUESTRARON? BUENO, YO ME FUI A HACER UNA DELIGENCIA CON UN AMIGO MÍO. ESTE TIPO... TIPO NO. TENGO NOMBRE, BROTHER. TENGO NOMBRE. TENGO NOMBRE, BROTHER. ME LA SACÓ DE LA CASA, ARRIÓ LA PUERTA, SE METIÓ PA ADENTRO, ME LA SECUESTÓ, ME LA LLEVÓ. ES MI HIJA. ¿CÓMO TE VA A SECUESTAR? ME LLEVARON MI TELÉFONO, MI PERTENENCIA DE SOSA QUE YO TENÍA ADENTRO DE LA CASA. ¿CÓMO TE LA VA A SECUESTAR? ESTE TIPO ESPERÓ CUANDO YO ME FUI. ES MI HIJA. Y SE METIÓ PA A MI CASA, ME LLEVARON MI CELULAR, MI PERTENENCIA, DE TODO. OK. PERFECTO. ¿Y TÚ QUIERES QUE TE DEVUELVA ANTONI, INCLUYENDO A TU MUJER? LO QUE YO QUIERO ES QUE ME DEVUELVA MI ESPOSA. CABE NOTAR UNA COSA. ESTE SEÑOR ES EL GUARDIÁN DE ESTA MUCHACHA LEGALMENTE. ELLA FUE DECLARADA INCAPACITADA, DISCAPACITADA. Y ÉL HA SIDO DESIGNADO COMO SU GUARDIÁN. Y APARTE DE ESO ESTÁN CASADOS LEGALMENTE. PERFECTO. PERFECTO. YA ENTIENDO TU DEMANDA. ¿CÓMO RESPONDE, SEÑOR? BUENO, PRIMERAMENTE YO NO LA SECUESTRÉ, COMO ÉL DICE. ¿Y CÓMO TÚ LO LLAMAS? TE METÍTE EN MI CASA. ¿CÓMO ÉL LLAMA ESO? TE METÍTE EN MI CASA. Y CUANDO YO SUPE QUE ELLA ESTÁ EN PELIGRO POR CULPA DE ESTE HOMBRE, FUI Y LA FUI A BUSCAR A LA CASA. HABLÉ CON UNA PERSONA Y LA SAQUÉ. Y LA TENGO GUARDADA. ES MI HIJA. 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 YO VENGO DE UNA VIDA DE GANBIA EN NUEVA YORK. ES MI HIJA SE DESAPARICÓ. LA HE BUSCADO. LA HE BUSCADO. COMO YO ME SALÍ DE LA GANGA ESCAPADO. PORQUE CUANDO TÚ SE SALES DE UNA GANGA TE DAN UN CASTIGO. YO NO QUISE ESE CASTIGO. YO ME ARRANQUÉ. O sea, UNA PUEDE SALIR DE LA GANGA, PERO TE DAN UN CASTIGO PARA ENTONCES QUE ELLOS NO TE BUSQUEN. EXACTO. Y EL CASTIGO ES HORRIBLE. PORQUE EL CASTIGO QUE DAN LA GANGA QUE YO ESTOY O ESTABA, ¿NO? ES QUE TÚ TIENES QUE PASAR POR UN CÍRCULO DE BATES. ENTONCES CUANDO ME DIJERON A MI MC, QUE ESE EL NOMBRE MÍO DE ALLÁ, TIENES QUE PASAR POR ESTA LÍNEA TAL DÍA. ME DIJERON QUE EL MEJOR AMIGO MÍO HABÍA PUESTO UNOS CLÁVITOS EN EL BATES. QUIERE DECIR QUE COMO ÉL NO QUIERE QUE YO ME SALGA, ME QUIERE MUCHO, QUIERE DECIR QUE ME VA A DAR DURO. EL HERMANO MÍO SUPO ESO, ME RECOGIÓ, ME DESPEGUÉ. AHORA QUE NO HE LLEGADO, Y ESTOY DE SITO EN SITO. AHORA BIEN, CUÁL ES LA INTENCIÓN TUYA DE TENER A TU HIJA SEPARADA DE SU MARIDO LEGAL Y DE SU GUARDIÁN LEGAL? ES QUE YO ME VOLVÍ A CASAR CON UNA SEÑORA QUE ME HA AYUDADO MUCHO. TENGO DOS HIJOS, COSAS QUE ELLA NO CONOCE. YO ES VERDAD QUE ESTOY YENDO EN SITIO EN SITIO, PORQUE YO NO PUEDO ESTAR EN UN SITIO, PORQUE TODAVÍA QUEDA GENTE VIVA DE LA GENTE QUE ME PUEDEN HACER DAÑO. TENEME MIEDO. TÚ ANDAS LA VIDA ENTERA CORRIENDO, ESCONDIÉNDOTE. ESCONDIÉNDOTE. YO HE CAMBIADO, DONDE VOY Y TRABAJO, TENGO UNA BUENA FAMILIA, UNA BUENA MUJER, TENGO UNOS BUENOS HIJOS Y YO QUIERO QUE ELLA CONOZCA A MIS HIJOS, QUIERO LLÁMELA CONMIGO PARA TRATAR DE AYUDARLA, ES LO ÚNICO QUE LE PUEDO DECIR. OK. UN CORTO RECESO. A LA VUELTA, VAMOS A VER LA EVIDENCIA QUE USTED PRESENTA EN ESTE CAMBIO. NO SE VAYA, REGRESAMOS CON MÁS DE ESTE CAMBIO. TÚ NO SABES LO QUE TÚ ESTÁ HABLANDO. TÚ NO SABES PORQUE ESTO PADO. Y ASÍ QUEDÓ ELA DESPUÉS DE ESA VARIJA. TÚ NO SABES LO QUE PASÓ. TÚ NO SABES LO QUE PASÓ. PEDRO DEMANDA A SU SUEGRO CARLOS Y LE EXIGE QUE LE DEVUELVA SUS POSESIONES, UN TELÉFONO, OTRAS POSESIONES, PERO LA MÁS IMPORTANTE, SU ESPOSA, LA HIJA DEL SEÑOR. TODOS AQUÍ HAN ESTADO INVOLUCRADOS EN PANDILLA. TODOS ESTÁN CORRIENDO DE LA PANDILLA QUE PERTENECÍAN. POR YO NO ESTOY CORRIENDO. TÚ ENSEÑO QUE LA RELACÓN DE LA HIJA CON ÉL, QUE EMPEZÓ CUANDO LA CHIQUILLA, LA CHIQUILLA TIENE 22 AÑOS AHORA, SE CONOCIERON HACE 3 AÑOS, LA NIÑA ESTUVO EN PANDILLA TAMBIÉN Y ESTÁ DISCAPACITADA POR UNA SOBREDOSIS DE DROGA. QUE ÉL LE DIÓ. Y ÉL ES EL GUARDIÁN DE ELLA. Y EL PAPÁ AHORA LA QUIERE SEPARAR. Y AQUÍ ESTÁ EL TEMA. ESO NO SE LA DICE PARA QUE NO JETE FUERA DE LA . ESO FUISTE TÚ QUE ESTÁ HABLANDO . QUE VEAN LAS PRUEBAS YA. VAMOS A VER LA EVIDENCIA QUE EL SEÑOR PRESENTA. VAMOS A VER. SEÑOR DIRECTOR. VAMOS A VER. ESO, BROTHER. SI YO NO TUVIERA . SI YO TE COJO A TI ANTE CUANDO YO ESTABA. VAMOS A VER A Y TÚ NO CÍ. ESO TODO QUE UN LABA A OTRO . LUCA DE UN LABA A OTRO . FUERA TIRE QUE YO HE CAMBIADO . TU NO SABES PORQÉ ESTO PASA. Y ASÍ QUEDÓ ELLA DESPUÉS DE ESA FARMISTA . ESO YO TENGO MIS RAZONES, ESO YO TENGO MIS RAZONES, ESO YO LO HICE PARA SALVARLE LA VIDA, ESO NO FUE PARA NADA MALO, ESO LO HICE PARA SALVARLE LA VIDA SOLAMENTE, PARA PROTEJERLA. SEÑORES TÚ ALEGAS QUE TÚ HICISTE ESO PARA MANDARLE ESO A QUIÉN? ESO AL GENERALS, PARA QUE SEPA QUE NO SEA COMO EL PAI. O sea, A LOS MIEMBROS DE LA BANDILLA. A LA BANDILLA SOLAMENTE PARA QUE NO LA MATEN, PARA QUE NO VA A SER COMO EL PAI CORRIO DE PAI EL PAI CORRIO DE LA MATEN. YO NECITO MI MUJER AQUÍ. YO LE DIGO A SER COMO ELLA MUERTA. YO SÉ QUE LA ESTOY CUIDANDO, YO LE ESTOY LLAMOS A ELLOS PADRES DE METAL. OK. Ustedes NO TIENEN TESTIGOS, VERDAD? NO, NO, YO NO TENGO NINGUNO. OK. PRODUCCIÓN TIENE UN TESTIGO, VAMOS A PASAR AL TESTIGO DE PRODUCCIÓN. HOLA, LORRAIN. ¿QUÉ HAN HECHO? ¿QUÉ HAN HECHO? HOLA. HAN PUESTO A MI FAMILIA Y A ELLA EN RIESGO. NO ESTÁN BUSCANDO. SHHH. ¿QUÉ BRUTALIDAD? SHHH. USTED CÁLLENSE. TODOS SE CALLAN. TODOS. CÁLLENSE. NO LE PREGUNTEN A ELLA ABSOLUTAMENTE NADA. A ELLA NO LE PREGUNTEN NADA. NO HABLEN CON ELLA. NO LA MIREN. AHORA NO, NADA. USTEDES LOS DOS DERECHITOS AHÍ EN SU PODIO. MIRANDO HACIA ADELANTE SIN MOLESTAR. CHENATE LORÉNE. CHENATE LORÉNE. ¿CÓMO ESTAS? ESTOY BIEN. ¿NO ESTAS BIEN? NO. TE LAS N最 . CALLES Astar LA BOCA. SE LOS ESTOY ADVIRTIENDO. ¿Por qué no estás bien? Ellos me están volviendo locas. ¿Los dos te están volviendo locas? ¿Los dos? ¿Por qué? Dime por qué. Yo no quiero... Necesito ayuda. Yo no quiero estar en la droga. Yo no quiero... Yo sé que me la quiere llevar. Yo tengo una familia. Yo te voy a ir conmigo, negra. Él me hizo hacer video y yo no quiero estar con mi padre tampoco. ¿Tu marido tampoco lo quieres? ¿A él no lo quieres tampoco? Si te vienes conmigo, te prometo ayudarte, ¿sabes? No. Ya no lo quieres a tu marido tampoco. No. No. ¿No? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. You really want to get out of this. You really want to get out of this. You really want to get out of this. Yes? Yes. Let me ask you this. Who gave you the drugs in the disco? Was it him or was it somebody? I wanted. I wanted to kill myself. You wanted to kill yourself. That's why you took too many drugs? Is that it? Es romper nada, tú. No romper nada. 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 Yo sé que te sueño. Mira a la doctora Gonzálezal. ¿Por qué pasa? ¿Y al detective Peñalte también? ¿Ya? Oye lo que te voy a decir. No le digan más nada a esta chica. Esta chica. No le digan más nada. Ustedes tienen su estilo. No la mires. Ustedes tienen su estilo de hacer las cosas. Esta es una mujer que está atormentada, acabada, destruida por la vida que, no sé, que escogieron usted, tú, que eres su padre, porque ella, cuando era menor, ya estaban dos entradas. Pero yo he cambiado. Yo he cambiado. Tarde llegaste, Marquez. Párate aquí y no molestes y no la miren más. Hazme el favor. Por favor. ¡Juntos cambiados! ¡Juntos cambiados! ¿Juntos cambiados, po? ¡Juntos cambiados! PARTICULARMENTE LA DEPRESIÓN QUE TIENE. YO ESTOY DE CUERDO QUE ELLA INMEDIATAMENTE DEBE DE SER INGRESADA INVOLUNTARIAMENTE PORQUE ELLA ESTÁ EN UN ESTADO DONDE ELLA NECESITA AYUDA DE MEJENCIA. YO TENGO FAMILIA. USTED ME AYUDA PARA HACER EL BAKER ACT A ELLA, PARA QUE ELLA LO VA A HACER VOLUNTARIAMENTE PORQUE ELLA LO QUIERE, ELLA LO QUIERE. EN CUESTIÓN DE GUARDIANA, NOS HACE FALTA UN GUARDIÁN INDEPENDIENTE, YO BUSCO EN LA LISTA DE LA CORTE A VER QUÉ GUARDIÁN Y YO VOY A SUSTITUIRLO A ÉL DE GUARDIÁN PARA ELLA. QUÉ HACEN ESTAS PERSONAS QUE TIENEN QUE ANDAR CORRI... PORQUE NO SE HABLA MÁS DEL PROBLEMA DE GANGAS QUE HAY EN ESTE PAÍS, PORQUE ES GRAVE. REALMENTE LAS GANGAS EN ESTE PAÍS SE HAN ENFOCADO MÁS EN EL FRAUDE, EN EL ROBO, EN VENDER DROGAS, YA LA VIOLENCIA QUE VIMOS ANTERIORMENTE CON LOS DRIVE BY SHOOTINGS Y EN LOS AÑOS ANTERIORES NO SE VE TANTO, TODAVÍA PASA Y ENTRE ELLOS MIMOS MUCHA VIOLENCIA, PERO NO ESTÁ EN EL PÚBLICO ASÍ COMO ERA ANTES. O SEA QUE NO ES UN PROBLEMA TAN GRANDE, PERO YO CREO QUE SÍ LO ES, CREO QUE ES INSIDIOSO, CREO QUE ES PERVERSO, CREO QUE ES PROFUNDO Y ELLOS FUNCIONAN DE UNA MANERA MUY INTELIGENTE Y DEBIÉRAMOS DE HACER MUCHÍSIMO MÁS. Y SABES QUE LA GANGA ES LA RESPUESTA A LA FALTA DE FAMILIA, A LA FALTA DE PADRES QUE ESTÉN PRESENTES EN LA VIDA DE SUS HIJOS, A LA FALTA DE PADRES QUE NO LE PRESTAN ATENCIÓN, NO VEN LO QUE SUS HIJOS HACEN, QUE LES PERMITEN ESTAR EN LA CALLE A CUALQUIER HORA, A LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES, POR ESO LA GENTE ME QUIERA, PERO OÍGAME, YO PREFIERO NO TRAER UN NIÑO AL MUNDO PARA HACERLO SUFRIR EN ESTE TIPO DE VIDA, ASÍ QUE PIENSE BIEN CUANDO USTED VA A TENER UN HIJO, DECISIÓN DEL CASO. SON TERRORISTAS, USTED SON TERRORISTAS DENTRO DE SU PROPIO MUNDO, Y ATERRORIZAN AL RESTO DEL MUNDO TAMBIÉN, YA SABES DEVUÉLVELE SUS COSAS PERSONALES A ESTE SEÑOR, TU ESPOSA NO VA CONTIGO A NINGÚN SITO, ELLA VA A IR A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN, SEÑOR DEVUÉLVELE SU CELULAR PORQUE SI NO USTED ESTÁ COMETIENDO ROBO Y EL OFICIAL SE LO VA A LLEVAR PRESO AHORA MISMO. DONDE ESTÁ EL CELULAR? ESTÁ EN CASA. SÍ, ESTÁ EN CASA. YO LO ACOMPAÑO. BUENO, USTED LO VA A ACOMPAÑAR PARA QUE ÉL LE DEVUELVA EL CELULAR. BUENO. OK Y YA, CON ESO CERRAMOS ESTE CASO. NO EL TUYO. DEJENLA TRANQUILA A ELLA. VOY A EMITIR UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO PARA QUE NINGUNO DE USTEDES DOS SE LE ACERQUEN A ELLA. HE DICHO CASO CERRADO. HACEMOS UN RECESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE CASO CERRADO. HACEMOS UN RECESO. ESTA MUJER ES SU ES-ESPOSA. Y EN ESTE MOMENTO TIENE BAJO SU PODER LA MASCOTA DE MI HERMANO. MAMÍ, QUÉ ESPERO. ES QUE ESE PERRO ES COMO SI FUE EL HIJO DE ELLA. CARLOS SIEMPRE HA SIDO AGRESIVO. O SEA, Y EXPLOSIVO, INCLUSIVO. NO LO APOYA. NO LO APOYA. ME TRANCURABA. ME TRANCURABA. ME TRANCURABA. ME TRANCURABA. CASO CERRADO. LA DOCTORA POLO ESTÁ DE REGRESO EN LA NUEVA TEMPORADA DE CASO CERRADO, QUE LLEGA MÁS FUERTE QUE NUNCA. ESTA TEMPORADA TIENE LO QUE NINGUNA OTRA. ME TRANCURABA. ME TRANCURABA.